Ángel, el mono Ale, muchísimas gracias por estas palabras antes de comenzar el proceso. Un poco primero, ¿qué balance se hace de que sea mencionado como uno de los juicios históricos que llega a un proceso de estas características? Bueno, le voy a contestar a lo que usted me acaba de preguntar. Es histórico porque es el primer juicio que se hace acá en Tucumán. Y todo lo que le tengo que decir es que lo sean con atención, que presten mucha atención este debate, y que evalúen todas las pruebas, y después vamos a hablar. Ángel, con respecto a los delitos que se le imputan y a esta denominación que ha recibido el grupo, el Clan Ale, ¿cómo lo toman? ¿Qué balance se hace? ¿Qué delito? Se imputan delitos de extorsión, evasión impositiva, asociación ilícita, lavado de dinero. ¿Cómo son apuntados en este sentido? Por eso le digo, niña, que siga con atención este juicio y vea el debate y vea las pruebas que se van a presentar. A ver si hay algún elemento de prueba en contra mío. ¿Usted entiende que los allanamientos y las medidas que habían sido ordenadas no son lo suficientes o no son certeras en este sentido? Y tengo entendido, a través de mi abogado, que ha habido un seguimiento durante varios meses y muchas horas de escucha. Y de acuerdo al seguimiento, es todo trabajo, nada más que trabajo, y de acuerdo a la escucha, es trabajo, más trabajo, y donde sale que me corto con la motosierra trabajando. A los 60 años estoy andando con la motosierra en el campo haciendo un trabajo de obrero. ¿Qué opina sobre lo que apunta la UIF de evasión impositiva en perjuicio del Estado Nacional? Yo le voy a decir algo. Durante el debate y durante mi abogado van a demostrar que no hubo ni evasión impositiva y mucho menos hubo un lavado de activos. ¿Se siente un perseguido político? Por supuesto. Esto, desde el primer momento, ha sido una persecución política esto. Esto es la persecución política de la señora Cristina Kiner, de Echegaray y de Capitanich. Y si durante el debate, ustedes van a ver si es así o no, y si he sido perseguido o no. Ángel, también la UIF apunta a la existencia de campos, propiedades, autos de alta gama... Todo, por eso quiero que con tranquilidad lo sigan y no trajiverse, como trajiverse ese pasquín de cuarta que es la Gaceta, no se me entiende, que sacó todo descontexto, no se me entiende. Por eso, tengo todo declarado, todos los ganes. Tengo 50 años de trabajo. He empezado en el mercado de abasto hasta acá, no se me entiende, 50 años. Ya tengo dos jubilaciones, una jubilación media, ya voy para la segunda. ¿No creen lo que dice el expediente? ¿Cómo? ¿No creen? ¿Es mentira todo lo que aparece en el expediente? Todo lo que dicen es mentira. No hay ningún elemento de prueba y por eso quiero que sigan con mayor atención y presten atención al debate y a las pruebas en especial. ¿Qué es un perseguido político? Y escúcheme una cosa, el señor Paviña dice que únicamente que se encuentre droga que sea detenido. No se me entiende. Vayan a las 4 de la mañana a la casa, no se me entiende, me presentan a mí, a mis hijos, a mi hijo que venía de rota a las piernas, ahí tengo todo el informe del médico que estaba desgarrado entero, no se me entiende, lo han presentado, han entrado con una tremenda violencia. Cuando ya me habían, en el 2013, me habían allanado y se le abrió la puerta y después yo a 4 de la mañana haciendo tiros y rompiendo la puerta. El señor no me encuentra nada y después a las 12 menos cuarto da la orden del señor Paviña de que se me detenga. Si él había dado una orden primero de que únicamente que se me encuentre droga para que se me detenga. Y yo pregúntale a su cuerpo Paviña por qué a cambio de la orden él. Ángel, usted habla... Y le voy a decir una cosa a ustedes. No se me entiende. Medita la presión preventiva con un testigo que me planta a los 22 días del hecho. Porque el testigo de identidad reservada, que según dice, que me nombre, nombre, miente, todo, le volteo todo. Dice que, por ejemplo, un ejemplo, que yo creo caballo de carrera, todo Tucumán, todo el mundo sabe que estoy inscrito en la sociedad rural argentina como criador de caballo de paso peruano. Y todo Tucumán sabe que mis hijos participan en los concursos y tienen un montón de concursos ganados. Entonces, han metido todo el testigo. Y después a los 22 días me plantan los testigos, porque me las plantan a los 22 días. Y un testimonio por el cual me dictan una prisión preventiva sin haberme dado a conocer el testimonio. Recién vengo a declarar el 17 de febrero yo de este año con respecto al testimonio de ese testigo. Es un testigo plantado. ¿Usted habla por su persona o habla también por Jesús? Por mi persona. Por mi persona. No, por el resto de los imputos. Yo le voy a decir una cosa. Hay gente que no conozco. Al señor lo conocí en la cárcel esa noche cuando me han llevado. Al otro señor que está por ahí, lo conocí esa noche. Al señor Lucero, a él, al policial Azarte, lo conocí esa noche yo. No se me entiende. Nunca tuve ningún trato. Ni por su hermano, ni por María Jesús. ¿Tampoco habla? Yo no tenía ningún trato comercial con mi hermano, ni con Jesús Rivero. Es más, quiero que quede claro. Yo, en San Martín, he salido varias veces a los medios criticando cuando futbolísticamente estaba en el sector opositor de mi hermano, yo. No se me entiende. Y todos decían que tenían vida de mi hermano. Yo a mi hermano le cuido la salud porque es una persona enferma, como cualquier hermano. Pero él tiene su trabajo, él tiene su empresa y yo tengo mi empresa. No se me entiende. Se me inició a la par de nuestros padres, en el mercado de abasto, él agarró su empresa y yo hice la mía. ¿Usted tenía algo que ver con el Club San Martín? Como para aclarar el panorama que usted había... Nada que ver. Nada que ver. Y todo, ¿tú cómo lo sabes? Yo no tenía nada que ver. Nada que ver. Yo nunca he tenido nada que ver en la dirección de mi hermano. También se lo apuntaba como socio, como partícipe de la remesería 5 estrellas. O sea, en ese negocio, ahí tenía algo que ver. Yo le pregunto por lo que se dice, por lo que está en el expediente, por lo que apunta la UIC. ¿A dónde le pediste eso? No, eran cuestiones que se decían. Por eso le pregunto para que usted lo aclare. Por eso le pregunte a usted, no tengo nada que ver con 5 estrellas yo. Nada que ver. Por eso quiero que sigan los medios, el debate, minuto a minuto, segundo a segundo, para que vea y que vea qué tipo de elemento de prueba hay. No se me entiende. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, niña. Ángel del Mono Ale, minutos antes de que comience este proceso oral y público, lo decíamos, señalado como el más importante lavado de dinero, el primero que se va a hacer en Tucumán. Y bueno, nos tenemos que empezar a correr. Este es el sector de los imputados. Vos verás que ya ha llegado la mayoría a la expectativa del ingreso de Rubén Lachanchale. Y también una sala de audiencias que comienza a llenarse aún más de público general. La querella también del otro lado, atenta y preparada. Y también te digo que siguiendo muy de cerca las declaraciones de Ángel el Mono Ale, que comenzó a subir el tono en la conversación con nosotros, así que en realidad toda la sala de debate lo estaba escuchando.